Esta fue una semana demasiado intensa Decía que la verdad que esta fue una semana demasiado intensa No sé decir demasiado, que buenas las semanas intensas Nos habíamos olvidado de la intensidad Nos habíamos olvidado de la pasión política Nos habíamos olvidado que era posible sentir hasta lo más profundo del alma Que un acontecimiento, que una persona, que una frase, que un gesto Podía en un doble sentido atravesarnos el territorio de los sentimientos Pero también despertarnos al debate político, a la discusión política A la reflexión política Y fundamentalmente hacer de las calles, de las plazas, de nuestras ciudades Nuestro territorio reconquistado para decir de cara a esta sociedad Lo que pensamos, lo que soñamos, lo que imaginamos que podemos seguir construyendo Yo creo que ese quizás sea uno de los puntos centrales No se trata solo de la dicotomía entre pensar, razón y sentimiento o fe Se trata también a veces del modo como se conjuga, se construye, se despliega En el interior de la vida social o de la vida intelectual o de la vida individual O de la vida afectiva, lo que yo podría llamar el agradecimiento No hay construcción política, no hay una tradición que logre atravesar el tiempo Si no tiene dentro suyo lo más profundo de su construcción También lo que podríamos definir como el agradecimiento Escuchaba las palabras de Ricardo recién Y creo que en esas palabras está lo que a muchos de nosotros Nos ha venido convocando a lo largo de estos años Y ejerce sobre nosotros una magia Que es la magia de hacer lo que quizás no imaginábamos Que estábamos en condiciones de volver a hacer Y ese agradecimiento, y yo insisto una y otra vez Porque tiene que ver con lo entrañable Pero también tiene que ver con la meditación, la reflexión y la potencia De la manera de actuar y de pensar la política Ese agradecimiento tiene que ver con ese paso extraordinario Absolutamente extraordinario De Néstor Kirchner por la vida argentina Y un paso extraordinario no se construye solo y exclusivamente De discursos regulares, conceptualmente impecables e intachables Porque podríamos decir que en un punto muy preciso El paso extraordinario de Cristina por la vida argentina Está directamente ligada a esa manera de decir A esa manera de pensar A esa construcción retórica que es intachable Que es profunda y que es conceptualmente potente El paso de Néstor ha sido un paso en el que De una manera también inusual Muy poco reconocida En nuestra propia travesía como país Se pudieron conjugar a veces palabras tartamudas Palabras que se atropellaban Palabras que trataban de capturar la complejidad de la realidad En una frase que a veces tenía la forma de La cosa que brotaba espontáneamente Con lo medular, con lo intenso, con lo profundo Y con aquello que buscaba en lo más intenso de la vida argentina Su motivo, su sentido Y lo que estaba generando en relación a aquello que nos venía a sorprender a todos La sorpresa, lo que nos tomó desprevenidos El azar, lo imprevisto, lo mágico también Estuvieron conjugados en la llegada de Néstor Kirchner A una escena histórica que yo no me canso de repetirlo No estaba preparada ni dispuesta para esta maravillosa escenificación Que viene desplegándose en la Argentina a lo largo de estos últimos ocho años Por supuesto, escenificación Si es que entendemos que en la vida Que en la vida de una sociedad Que en la vida de un pueblo y que en la vida de un individuo Está siempre poniéndose en juego frente a los otros Palabras, semblantes, actitudes Construcciones Que en estos últimos años tuvieron también como núcleo fundamental La necesidad de volver a darle rostro y visibilidad A aquello que permanecía invisible en la vida argentina Lo popular, lo colectivo, lo participativo Reconstruyendo palabras y tradiciones que habían quedado demudadas En gran medida arrinconadas y resistencias a contrapelo Pero hoy estamos claramente instalados en un tiempo En el que podemos discutir todas esas tradiciones Pero bajo la condición de que de nuevo el tiempo No es solo el de quedar reducidos a una palabra Que meramente es de resistencia Sino que podemos transformar Como viene sucediendo en estos últimos años Esa palabra en acción Esa palabra en política Esa palabra, el sueño que puede seguir soñando un país Que se va realizando con sus tensiones Con sus idas y vueltas Pero que cada vez más va marcando un giro Una modificación de lo que parecía de alguna manera sellado Por eso me parece que Carta abierta a lo largo de estos años Y últimamente he leído algunas expresiones que me han dado alegría Leía el otro día en una columna de Roberto Caballero sobre el kirchnerismo Una mención muy explícita al papel de Carta abierta a lo largo de estos años Leía hace un tiempo también a Delgado Boca hablando de Carta abierta Volví a escuchar aquellas palabras que Néstor pronunció en la Asamblea de Parque Lesama Cuando dijo también cosas que a mí me llenan de una alegría inmensa Y un gran orgullo por haber sido parte de esta historia como colectivo Que ha contribuido a romper un discurso monótono A romper una hegemonía Y a tratar de capturar viejas y nuevas palabras De nuevo bajo la lógica y bajo el espíritu de la emancipación Me parece que en ese sentido nosotros somos deudores De una época tremenda, extraordinaria, refundacional de la Argentina Y esa época lleva el nombre de Néstor Y se multiplica sin ninguna duda con la presencia Ahora también absolutamente decisiva de Cristina Fernández de Kirchner Creo que allí se ha producido algo insólito Porque también tenemos que hacernos cargo del insólito De lo que nos toma de sorpresa De lo absolutamente inesperado Que algo que no tenía que suceder sucedió Y que lo hiciese bajo la combinación Inusual también De una pareja que junta vida Que junta amor Y que junta política Y que junta pasión militante Y que recorre toda una historia para llegar En un momento inoportuno A realizar lo más oportuno que necesitaba la historia Eso implica que también cada uno de nosotros Y Carta Abierta como espacio colectivo También vuelve a pensarse Vuelve a discutir De dónde venía cada uno de nosotros Sus propias tradiciones políticas Y lo hace y lo hizo Y lo seguirá haciendo Sin eludir lo complejo que implica Pensar lo político Política y teóricamente Pero también sabiendo Que hemos logrado En este tiempo argentino Volver a juntar ese pensar Ese hundir el estilete de la crítica Sobre lo político Con la posibilidad cierta De salir a la calle De ser parte de un proceso De construcción De un país Que quiere ser un país diferente Al que venía siendo en las últimas décadas Que estamos en el interior de ese remolino Que estamos en el interior de esas exigencias Y muchas veces en el interior de esas exigencias La judeza se mezcla con la espontaneidad El acto reflexivo Sale no siempre De la cabeza Horacio citaba Nietzsche Sino que a veces sale de las vísceras Y que a veces también La bronca se inscribe en nuestro discurso Pero no se inscribe como El único modo de nuestro discurso Y por eso es legítima la bronca también Porque cuando la bronca Nace de un discurso Que ha dicho las cosas Con intensidad Con pasión Pero también con reflexión crítica La bronca es varia Sobre todo en un tiempo En el que efectivamente El poder Su lógica Su lenguaje Van a utilizar Todo tipo de retórica Que tiene También En la injuria En el odio En el resentimiento En el prejuicio Y en la mezquindad Un núcleo claro De su modo de representarse Lo que está pasando en la Argentina Yo no tolero Y tengo derecho A no tolerar Que venga alguien A decirme fascista Y mi respuesta A ese discurso En la punta de fascista Tiene dos altas niveles Tiene dos altas niveles La escritura Y la intervención crítica Que en el interior De la escritura Y la reflexión crítica También está La poética De la injuria Yo no estoy de acuerdo Ahí con lo que está diciendo Horacio Porque yo creo que hay Una injuria histórica En las tradiciones Populares Emancipatorias Que han servido Para defendernos De los ataques Arteros Que una y otra vez El poder ejerce Sobre cada uno De nosotros Descalificaciones De todo tipo ¿Quién nos paga? ¿Para quién trabajamos? Autoritarios Arbitrarios Mezquinos Fanáticos Ciegos Frente a ese discurso Nosotros hemos respondido Y Horacio ha sido uno De los que más ha respondido Con inteligencia Con sutileza Con pasión Y con profundidad Y eso no elude Que también Al mismo tiempo Que ponemos Esa construcción Ponemos el cuerpo Para salir a decir Que estamos acá Porque queremos estar acá Porque amamos El lugar Que nos ha tocado jugar En este momento En la historia argentina Porque estamos apasionados Por esta historia Porque agradecemos A alguien Que contó Una historia De una injuria general Por eso también Hay que decirlo La injuria más profunda Más brutal Era la injuria De un sistema Que había capturado El sentido común E incluso el sentido común De muchos compañeros Y compañeras Que en los últimos tiempos De su travesía Han quedado Del lado De ese sentido común Y lo he hecho De tal manera Que todos aquellos Que seguíamos Defetiendo Tradiciones populares Emancipatorias De izquierda Latinoamericanas Que seguíamos Defetiendo Un pensamiento crítico Que tenía Que discutir La vida civilizatoria Y el capitalismo Éramos una suerte De dinosaurios Anacrónicos Expulsados De la verdad De la época Y de toda posibilidad Ahí también Hay una injuria Pues la injuria De la tachadura La injuria De la negación La injuria De sentir Que lo que nosotros somos La herencia Que tenemos Las deudas Que tenemos Con esas herencias Y las deudas Que tenemos Con todo lo que nos ha marcado A lo largo de una vida No tenían ningún sentido Y estaban expulsados De la historia Por eso a veces La injuria Es algo Demasiado complejo Es algo que por supuesto El insulto Esa materia Que está ahí Que sale en momentos Muy oscuros Muy duros También festivos Porque muchas consignas Se construyen Desde la lógica Del insulto Hay insultos Soes Hay insultos Que es prostibulario Hay insultos Que es infernal Hay un insulto Que es criminal Pero también Hay en el habla En eso que viene A borbotones Cuando nos sube La sangre El insulto Que dice No soporto La injuria Y por lo tanto Construyo un discurso Que con inteligencia Porque aquí con pasión Y con decisión Se hace cargo De la realidad En la que está situado Y ahí Yo lo coloco Néstor Kirchner Claramente Lo coloco Néstor Kirchner Porque escuchamos Trozos de sus discursos Pero Néstor era un tipo Con la sangre caliente Con la sangre caliente Y es cierto Aquello de la Crispación Reivindiquemos La palabra Crispación En política También ahora ¿Qué significa Crispación? Significa Incontracorriente Significa Poner palabras duras En momentos que exigen Palabras duras Significa también A veces en el sentido Más radical De algunos Artistas De las vanguardias Escupir Una escena Escupir Una escena Donde La coloquialidad Amable Consensual Y burguesa Es la mentira De lo que está pasando En términos de violencia Y de justicia En la sociedad Ya que recuperamos Esto Recuperamos También Este discurso Discurso De los Anarquistas Hay que volver A leer El discurso Histórico De los Anarquistas Discurso De los Socialistas Discurso De los Comunistas Discurso De los Peronistas En la Resistencia El discurso Que nace De ser Violentado En la Identidad De ser Violentado En los Derechos Y que por lo tanto Se mete En la lengua Política Y lanza Y lanza También El derecho A dar una Pelea El derecho A decir Muchas veces Las cosas Con una Intensidad Una pasión Y una potencia Que le dan Que le dan Su sentido En un determinado Contexto Y por supuesto Y esto ha sido En gran medida Carta abierta A lo largo De estos años Y por eso También estoy Totalmente de acuerdo Con Horacio Cuando También vemos Ese gesto Antintelectualista Después de aquella Asamblea En el medio De las elecciones De la ciudad De Buenos Aires Nosotros pasamos A ser Una especie De soquetes De ingenuos De débiles mentales Que no entendían La política Y resulta Que esto Que hoy Nos está conjugando Este momento Esta semana Que tiene tantas cosas Que es un octubre Tan potente Expresa Que también Carta abierta Con sus cartas Con sus intervenciones Con su modo De producir Algo distinto Diferente En la inercia De ciertas formas De hacer política Vino a contribuir Vino a contribuir Vino a abrir También Un mapa De lo político De lo cultural De lo social Argentino Y yo lo puedo sentir Y cada uno de ustedes Lo debe sentir En su propia experiencia Allí donde va recorriendo Distintas Geografías De la ciudad Y del país Carta abierta Hoy expresa Un momento Fundante Del kirchnerismo También Y orgullosamente Nos tenemos que sentir Parte de ese momento Refundacional Que fue El año 2008 En el momento Más difícil Y vuelvo a hacer Un elogio De la 125 Frente a muchos Que ahora De los amigos Que están en el gobierno Fuera del gobierno Y al costado Dice bueno Quizás Nos equivocamos Fue muy exagerado Y mirando lo que pasó después Cuando el discurso Yo sigo pensando Que si nosotros Estamos aquí Si esta semana Fue lo que fue Esta semana Si un 54% El domingo Si una noche memorable El miércoles Y si recordamos Como recordamos Como actualidad presente A Néstor Kirchner Es porque hubo Una galvanización De la pasión política En el 2008 Donde tantas cosas Quedaron claras Diciendo y poniendo Palabras Potentes Fuertes Y decisivas Cuando pocos Se atrevían A llamar Las cosas Por su nombre Homenaje Hoy también En este momento Aquella frase Tremenda De la primer carta Forjada por Nicolás Casullo Clima destituyente Que cambió La lectura De la política Constituyente La captura De las palabras Discutimos La captura De las palabras Cuidado con lo que vamos a decir Porque nos capturan Las palabras Lo vimos Con ese Proceso Que se abrió Después de aquella asamblea Por supuesto Que hay que tener cuidado Con las palabras Porque las palabras Son maravillosas Las palabras son Lo que tenemos Para decir el mundo A las palabras Hay que cuidarlas Hay que amarlas Hay que protegerlas Hay que protegerlas De la banalización Hay que protegerlas De la mudez En las que han sido Encerradas muchas De esas palabras Hay que protegerlas Para convertirlas Nuevamente En lo que han sido Palabras potentes Palabras que reclaman Palabras que interpelan Nosotros somos También portadores De esas tradiciones Y de esas herencias En las que las palabras Tienen que volver A significar Lo que en otro contexto De la historia Significaron Y también tenemos Que hacernos cargo De las palabras Que se nos vaciaron A nosotros De nuestros Modos de pronunciar Banalmente También muchas De estas palabras Y estoy de acuerdo También allí con Horacio Y está buena Esta discusión Entre Horacio Lo y cada uno De nosotros Estoy de acuerdo También en que Carta Abierta Tiene una enorme Responsabilidad Tiene una enorme Responsabilidad En lo que se abre De ahora en más De la misma manera Que la tuvo A lo largo De estos años Que es la responsabilidad De dar El debate político Es la responsabilidad De unir En el interior De ese debate político Formas desusadas Porque se habían perdido De los grandes debates políticos De la historia argentina Pero también tiene la responsabilidad En esta etapa Que se abre Que es una etapa Como las anteriores Uno tendría que decir Decisiva Cada etapa Es más decisiva Porque las otras Quedaron a nuestras espaldas Y esta va a ser una etapa Que ya la estamos viendo Esta semana Al mismo tiempo De ser una semana Tan simbólica Tan potente Fue una semana Donde se han tomado Algunas decisiones En el mapa económico Que están marcando Aquello Que de alguna manera Está en el segundo Discurso de Cristina Del domingo a la noche En la plaza de Mayo Cuando dice Que es tarea De las organizaciones Del pueblo Cuidar Proteger Y defender Los derechos Y las conquistas Y me parece Que también ahí estamos Frente a esa lógica Estamos frente a la necesidad De multiplicar organización La necesidad De multiplicar Debate político La necesidad De salir a hablar A discutir Con infinidad De compañeros Que están en otros espacios Convergentes En el kirchnerismo Creo que se abre Un tiempo Donde nosotros Tenemos que darle Encarnadura Y ahí en el sentido Político Discursivo Encarnadura En el alma Y en el pensamiento Al concepto De igualdad Tenemos que salir A darle vueltas A ese concepto Que fue lanzado Una y otra vez En los últimos tiempos Por Cristina Capturarlo Discutirlo Profundizarlo Explicitarlo Ponerlo en debate El concepto De igualdad Y me parece Que ahí Carta abierta Sigue teniendo Un papel decisivo La dimensión crítica Es una dimensión Insustituible De la travesía De carta abierta La dimensión crítica Que a su vez Por supuesto Y esto lo hemos mostrado Una y otra vez A lo largo de estos años Estuvo siempre Entramada Con lo que yo llamaría La fidelidad A un proyecto Que se abrió De un modo Inesperado Para producir En cada uno De nosotros Una transformación En la cabeza Y en el alma Gracias